A partir del martes de la semana que viene para ir a la ciudad de Arrecifes hay que tomar esta calle que estamos transitando en estos momentos para que ustedes ubiquen la avenida Alem cruzan la ruta 8, siguen por aquí, son unos 1500 metros obsérvese que se está trabajando con el tema de la iluminación Este es el nuevo puente que todos vamos a empezar a conocer un poco más a partir del martes que viene Decía que para ir a la ciudad de Arrecifes hay que pasar por debajo del puente como vamos a hacer nosotros ahora y tomar la mano hacia la izquierda Vamos a esperar un poquito aquí Bien, seguimos Están trabajando, como vemos, hay muchas máquinas, muchos personajes Están trabajando En Retus, ligera Y desde aquí, está todo señalizado, desde luego Hay que doblar a la izquierda A ver si lo podemos hacer Está justo el camión Bueno, se nos va a complicar un poco pero vamos a intentarlo, tenemos autorización Hay que doblar por aquí Esta parte es totalmente nueva Obsérvese que están las columnas de iluminación Sean listas Esto es para cuando quieran ir a Arrecifes Desde el martes de la semana entrante Aquí está la señalización Camino vecinal Hay que seguir de largo Arrecifes Doblar a la izquierda Cosa que vamos a hacer nosotros En este momento Lo vamos por aquí Esto es todo nuevo Todo, todo nuevo Todavía no está habilitado Estará recién el martes De la semana que viene Y esta es La trama nueva La traza nueva De la autopista 8 En la variante Capitán Sarmiento Aquí ya Nos metemos En la parte nueva Yendo a Arrecifes La otra mano que vemos a la izquierda Es La mano que Viene, digamos De Arrecifes Hacia San Antonio de Areco Para continuar Por ese lado De la otra mano Están los carteles de señalización Como vemos Y A partir del martes que viene Como dijimos recién Para ir a Arrecifes Se deberá hacer Lo que hicimos nosotros El mismo trayecto O sea que La parte de la ruta 8 Donde hoy Vamos por la ruta 8 vieja Digamos Y está el desvío Eso se va a estar cerrando No Se podrá Circular más por ahí Y la única manera De ir a Arrecifes Es por este lado En el cual estamos Nosotros Circulando en estos momentos En cambio Para ir a San Antonio de Areco Por ahora Y por unas semanas más Habrá que seguir saliendo Por la ruta 8 Por el trébol Y ahí Se harán unos metros más Y el martes que viene Se va a estar Habilitando El tramo Capitán Sarmiento San Antonio De Areco Hasta Antes de llegar A la vecina ciudad De San Antonio De Areco Ahí vemos a la derecha El camino vecinal El cual hacíamos Referencia Recién Esto es Realmente Un avance muy grande Muy importante Nosotros te lo estamos Mostrando Lo ves Seguramente Por primera vez Porque esta parte Todavía no está Habilitada Nosotros sí Tenemos autorización De hacerlo Fíjese La cartelería Arrecifes 35 Pergamino 81 Venado Tuerto 220 Seguimos circulando Por la variante nueva La traza nueva El desvío nuevo De la ruta nacional Número 8 En esta obra Que se inició Hace un tiempo Y que está a punto De ser Inaugurada Un trabajo excelente De la empresa Constructora Que realmente Ha hecho las cosas Con mucha seriedad Con mucho Sacrificio Con prioridad Para que esto sea Hoy Una realidad Y así Vamos a ver A lo lejos Vamos a acelerar un poquito Se ve también Ya la ruta 8 La que estamos Acostumbrados nosotros Para Para que Los vehículos hoy Circulen Hacia el lado De Arrecife Vemos La circulación A lo lejos Son los autos Que están Haciéndolo Por la vieja Ahora vieja Ruta 8 Mientras nosotros Seguimos Transitando Por la variante Capital Capitán Sarmiento Te lo mostramos A través de CSOI 24 Multimedios Como lo hacemos siempre Esto para nosotros Es realmente Un agrado Poder mostrártelo Esto es Primicia Absoluta Y lo ves Te enterás A través de CSOI 24 Multimedios Ahora amigos Estamos de la otra mano Estamos regresando A Capitán Sarmiento Ahí vemos La cartelería San Antonio De Areco Y Lar Buenos Aires Dice del lado izquierdo Del lado derecho Dice salida Mil metros Capitán Sarmiento Vamos a recorrer Juntos Estos mil metros Que nos separan De la Salida A Capitán Sarmiento Estamos Repito Viniendo del lado De Arrecifes Para que ustedes Se puedan ubicar Viniendo del lado De Arrecifes Hay otro cartel Más adelante Que nos dice Que La próxima salida Supongo Es a 500 metros A ver Estamos llegando Ya no se podrá Bajar más Veniendo de Arrecifes Por la ruta 8 La ruta 8 Vieja Ahí dice Salida A 500 metros Capitán Sarmiento Dice el cartel Que aparece allí arriba No sé si lo alcanzaron A ver Y aquí está La nueva salida A Capitán Sarmiento Hay que salir De la ruta Como lo estamos Haciendo nosotros Ahora No es ningún Secreto Obviamente Va a llevar A lo mejor Va a prestar A confusión Las primeras veces Hasta que nos Acostumbremos Como Como todo Aquí ya salimos De la autopista Estamos En el ingreso La bajada Capitán Sarmiento Hay una Curva Que es parecida A la anterior A la que tomamos Cuando tuvimos que Subir Aquí a la autopista Doblamos a la izquierda Y aquí Con la iluminación Que va a haber Ya está Todo listo Aquí ya estamos Al costado Del puente Que lo vemos así Que es el mismo Al cual ingresamos A A la nueva Traza de la autopista El desvío O la variante Como se llama Aquí en Capitán Sarmiento Te lo mostramos A través de CSM24 Multimedios